Entre las celebrities a la hora de hacer un regalo no hace falta reparar en gastos, y más para unas fechas tan especiales como estas, donde siempre se intenta buscar el regalo perfecto para contentar al otro. Y una de las parejas más sonadas del 2011 lo sabe muy bien. Los protagonistas de Crepúsculo, Kirsten Stewart y Robert Pattinson, han querido sorprenderse con regalos muy especiales. Ha sido precisamente la famosa Bella quien no ha dudado en gastarse 11.000 euros para complacer a su chico. Y es que para fomentar su faceta de músico, su novia ha querido comprarle dos guitarras muy especiales, y acudió a la tienda de guitarras Norman Ray de Los Ángeles para llevarse la auténtica joya de la corona. Según algunos medios de comunicación, la actriz acudió a la tienda convencida de que a su chico le iba a encantar el regalo. Según asegura el dependiente, Kirsten afirmó que estaba muy ilusionada comprando la guitarra para Robert, y además le dijo que iba a flipar cuando la viese. Las piezas en cuestión son dos guitarras con mucho prestigio, una Fender Jazzmaster de 1959, y la otra una Lapestile de 1947. Dos regalos muy especiales para el vampiro más famoso del mundo, que además de vivir una gran historia de amor con Kirsten y triunfar en la gran pantalla, ahora podrá dedicarse a fondo a su nueva faceta de cantante, ya que Robert tiene la intención de grabar un disco y ya puede empezar a practicar. Tiene incluso para elegir por dónde empezar, y es que ¿qué hay mejor que una guitarra? Pues dos, y su chica lo sabe muy bien.